¡Suscríbete! 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 Lo más le faltaba Pulirle sus géneros Casi mi pera Y a Cuido ahí con Beto Garza Soltó sus poderes Fueron Jorge, el Burris y Roger Rodríguez Los que lo compraron Se estresaban los cajones Traía varias mañas y se las cambiaron Clase, experiencia y paciencia Son tres puntos clave y los alinearon Contra el Goku y el Mapa Perdió sus carreras pero no aflojaron Porque les peleó muy fuerte Y no se trataba de malos caballos La estrella y doctor González Ya saben que pesan pero batallaron Le jugó a la cuadra Santa Rosa Por postura ya no iba a quedar Dos cincuenta se tendía el Rotman Y apenas empezó a despegar Adelante desde donde bastos Con García lo vieron volar Se inauguraba la pista esa tarde en su asoan Las puertas tronaron Al gran campeón de Durango La cuadra compadre había bajado Llegó grande De la cabra la campana de Durango Todas las puertas tronaron